Bueno pues nos quedamos ahora con la parcela deportiva pero lo hacemos para hablarles del Sevilla Atlético. Para ello en la previa de un fin de semana importante porque en segunda vez sí que hay partido de liga y además que partido partidazo en la ciudad deportiva frente a un Cartagena que llega invicto para visitar al primer filial sevillista. Para hablar de ese partido tenemos a uno de los puntales en el centro de la defensa del Sevilla Atlético, Israel Puerto. Israel buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno lo primero enhorabuena por el gran triunfo en Cádiz, fue una victoria de moral. Bueno pues muchas gracias sí, la verdad que fue un júbilo de todo, fue un cúmulo de todo y la verdad que nos salió un partido perfecto y salimos muy contentos de ello. Para ganar en un campo como el Carranza tienes que aspirar a ese tipo de partidos en el que te salga todo bien. Sí, la verdad que sabíamos que era un partido bastante complicado y hablando solo de que Carranza se te ponen un poco los bellos de punta, pero sabíamos que tenemos que jugar nuestro partido, jugar nuestras basas y hacer como tú bien dices un partido casi perfecto. Y la verdad que salió todo bien y nos pudimos traer la victoria hacia Sevilla. Como se está diciendo, es la típica victoria que vale más de tres puntos, ganar en Carranza. Sí, bueno, son tres puntos, pero bueno también es un poco más de pensar en que si hemos ganado en el Cádiz, pues por qué no, podemos mirar un poco más hacia arriba y ahora que nos viene un Cartagena pues podemos hacer cosas bonitas ganándoles a ellos y mirando como bien te he dicho un poco hacia arriba. ¿Cómo se le incalienta al Cartagena? Es decir, ¿cómo se afronta una semana frente a un rival que pasan las jornadas y no pierde? Y además se presuponía que podía ser importante porque, bueno, pues viene de jugar en segunda división, se esperaba que fuera el coco de la catoria, pero es que además no hay manera de que pierda. ¿Cómo se afronta este tipo de partidos? Pues bueno, la verdad que empezamos la semana pues olvidándonos un poco de Cádiz, ¿no? Porque la euforia pues no podía venir un poco más y la verdad que nos hemos centrado solo y únicamente en el partido del Cartagena, en trabajarlo bien, en saber cuáles son nuestras bases, cuáles son sus puntos débiles y a partir de ahí pues intentar incalir el diente y que no, y cortarle esa racha de victoria y el último empate que ha hecho en la última jornada. Se juega con un poquito de menos presión estos partidos, la verdad es que trasladado al primer equipo pues cuando uno juega contra el Madrid o contra el Barcelona, ¿no? Pues todo lo que sea sumar es bueno evidentemente, quizás trasladando esto ahora a segunda B, jugar contra el Cartagena todo lo que sea sumar es bueno, pero bueno, es un equipo que aspira al primer puesto de la tabla, que está demostrando que es el gran favorito, ¿eso le quita un poquito de presión al filial por no tener esa obligación, por así decirlo, visto desde fuera, de sumar tres puntos o no? Bueno, nosotros tenemos también nuestra propia presión, ¿no? De poder agradar en casa, de sacar los tres puntos, sea el rival que sea y si pues le ganamos al Cartagena en casa y con autoridad y haciendo disfrutar a la gente, que es lo que realmente pues queremos nosotros, pues la verdad que sería muchísimo mejor, ¿no? Nos centramos solo en los tres puntos, el rival que sea, pero como bien te he dicho antes, si es el Cartagena pues la verdad que nos dará un plus de motivación. Al margen de que el rival sea el Cartagena, también es importante que juguéis en casa, el año pasado hicisteis un fortín de la ciudad deportiva y ese es el primer objetivo en cada temporada, ¿no? Bueno, hacerse fuerte en casa y bueno, sumar lo que se pueda afuera. Sí, la verdad que como tú bien dices, el primer objetivo es hacerte fuerte en casa, no dejar escapar muchos puntos aquí en la ciudad deportiva y la verdad que hasta ahora solo, bueno, el partido aquel de SIA fue los únicos puntos que hemos dejado escapar, ¿no? Y bueno, la verdad que venimos con muchas ganas, hemos planteado la semana con mucha intensidad y con ganas de que llegue el domingo y a ver pues cómo sale el partido. ¿En qué punto está el filial en esta temporada? Me explico, temporada nueva, plantilla muy renovada, decía Víctor Horta que además es el filial más joven, eso también dice mucho de lo que se está haciendo ahí en la carretera de Utrera, pero presuponemos que el arranque precisamente por eso es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de adaptación a la categoría tiene el grupo ya a estas alturas de competición? Bueno, si lo miramos así, desde la primera jornada a esta jornada que vamos a jugar ahora contra Cartagena, el equipo ha mejorado muchísimo en casi todos los aspectos, ¿no? En la adaptación a la categoría, en la intensidad, en hacer grupos, en hacer equipo y la verdad que estamos bastante contentos porque nosotros mismos nos damos cuenta que con el trabajo diario y sobre todo con el aprendizaje de los partidos y las cosas que nos van ocurriendo, pues podemos llegar a un margen de mejora muy grande, ¿no? Y bueno, espero que ese margen de mejora vaya subiendo y porque no puede ir siendo partido partido mejor. Israel, ¿cómo te estás sintiendo en el campo? Después de todo aquello que te hizo apartarte durante un tiempo, ¿ahora cómo está Israel? Bueno, pues la verdad que estoy en un momento dulce, ¿no? Un momento muy bueno en lo personal, lo estoy jugando todo en el filial, hasta ahora he jugado la totalidad de minutos que hemos disputado y la verdad que por ese lado contento, ¿no? El míster y el cuerpo técnico, pues está confiando en mí, está intentando devolverle esa confianza, ¿no? Y bueno, la verdad que me siento bien, como tú bien has dicho, tras lo que sufrí en aquellos dos meses, pues la verdad que está ya bastante olvidado. Yo solo me centro en jugar al fútbol en intentar ser mejor cada día y es porque no puedes soñar con un primer equipo y con triunfar en el fútbol. Sea el motivo que sea, me refiero al tipo de lesión que te aparte de un terreno de juego, después de dos meses que tú vuelvas, que seas un puntual para el entrenador, que llegue una primera convocatoria para unos entrenamientos, te hablo de la selección y ahí está Israel, eso también moralmente debe ayudarte, ¿no? Ver que la gente sigue confiando en ti, ¿no? Sí, la verdad que saber y sobre todo ver que la gente se acuerda de ti en convocatoria de la selección y es la confianza que te puede transmitir un cuerpo técnico, dice, del trabajo que vas realizando día a día y del trabajo que ya has hecho, ¿no? Y la verdad que por ese lado, pues estoy bastante satisfecho y espero pues seguir demostrando esa confianza que yo me transmito, pues transmitírsela yo a ellos también. ¿Eso te afianza un poco como futbolista? Es decir, tú notar que aunque esté fuera un tiempo ellos confían en ti, ahora yo te pido ese punto de vista tuyo, personal. ¿Te afianza en ese pensamiento tuyo de que estás en el camino correcto para llegar a ese sueño? Sí, siempre eso te va a ayudar, ¿no? Tú piensas y analizas un poco las cosas y la verdad que todo lo que te ayude pues te va a venir mejor para todo, ¿no? Tanto en lo personal como en tu trabajo, ¿no? Y la verdad que por ese lado pues estoy contento y no tengo ningún tipo de quejas. Dirígete ahora a la afición sevillista, volvemos al partido del domingo y ¿qué van a ver del Sevilla Atlético? Porque a priori viene de ganar al Cádiz, el filial se pone con 10 puntos, está todo muy igualado. Quizás el Cartagena es un poquito al que da el paso al frente, pero si no se gana en Carranza estaríamos muy cerquita de la promoción de descenso. Sin embargo, ahora estamos a dos o tres puntos de los cuatro primeros puestos. Es decir, está todo tremendamente igualado, salvo quizás el Cartagena, ¿no? Que ha dado ese paso al frente. ¿Qué partido se va a ver y qué Sevilla Atlético va a ver la gente este domingo? Bueno, pues la verdad que se espera a un Sevilla Atlético con muchísimas ganas, ¿no? Tenemos mucha hambre de sobre todo agradar a la gente y hacer como tú bien dices un fortín en la ciudad deportiva, ¿no? Que venga gente a ver, ¿no? Que nos sintamos arropados y sobre todo que la gente disfrute de partidos de cantera y partidos del filial, ¿no? Y la verdad que por ese lado pues hacerle un llamamiento a la afición y decirle que acuda el domingo a las once y media a la ciudad deportiva que también se necesita ese apoyo desde la grada. ¿Es prematuro soñar con otra fase de liguilla o no? Bueno, todavía pronto. Como bien dice el míster, en la jornada 10-15 pues ya veremos los objetivos que nos vamos marcando, ¿no? Ahora mismo pues estamos trabajando partida a partida, nos está yendo bien y la verdad que ahora mismo pues como bien te he dicho de tres puntos en tres puntos y ya se verá lo que pasará. Bueno pues Israel, que nos alegramos muchísimo de que vuelvas a ser ese puntal que siempre ha sido en todos los equipos por los que has pasado del Sevilla Fútbol Club. Y oye, que ese sueño llegue pronto, ese sueño de estar en la primera plantilla. Todavía eres joven, pero ¿por qué no soñar con que en estos amistosos que se están jugando te vayamos viendo ahí, entrenando? Y si no, de aquí a la semana, a la temporada que viene, te pudiéramos ver en el primer equipo que evidentemente es el sueño de todo canterano. Pues sí, ojalá y algún día pueda defender los colores del Sevilla, la élite de fútbol español, ¿no? Israel, muchísimas gracias.